Y en los comercios ya vemos totalmente ofertas de útiles escolares, de uniformes y probablemente este fin de mes ya vamos a tener que apartar un dinero porque eso va a implicar gastos. ¿Cuánto es lo que podríamos gastar eventualmente haciendo estas compras, Paloma? Sí, Carolina. Estamos a menos de un mes del inicio de clases y es por eso que hicimos una lista, un precio base de lo que estaríamos gastando en útiles escolares. Tenemos 88 mil guaraníes para escolar básica. Los primeros, segundo y tercer grado son 88 mil guaraníes en tan solo librería básica. También para los cuartos, quinto y sexto grado suma un más de 120 mil guaraníes ya que cuanto más arriba estamos de grados más materiales necesitamos. Ahora para los últimos, para la escuela secundaria, de séptimo hasta el último año pueden llegar hasta 150 mil guaraníes y como ya decía esto es solamente utilería básica. Y es por eso que el Super 6 ahora está lanzando una feria escolar con muy buenos precios. Esto es lo que nos decía la señora. Variados precios, ¿verdad? Y muy buenos artículos que estamos ahora ingresando para esta feria. ¿Qué tipo de artículos? Cuadernos, ¿verdad? De diferentes marcas. Después también en el área de bolígrafos, carpetas. Bueno, ahí está. Y tenemos que tener en cuenta, acá hablamos de lo básico simplemente. Es más, de acuerdo a la experiencia, seguro que los que tienen hijos más pequeñitos en casa saben que para el nivel inicial, Javier, uno gasta pero mucho más. Es impresionante la cantidad de materiales que piden. Y por otro lado, aquellos que van en instituciones técnicas también. Son muchísimos los materiales, así que tenemos que ir apartando ese dinero. Y más todavía cuando ya nos entregan esa lista con los libros. Ahí va sumando. Así que ya tenemos que ir apartando como para que nuestros estudiantes puedan tener todos los materiales y de esa manera empezar muy bien el año escolar. Uniformes, eso nos quedó pendiente. Les vamos a ir contando porque queremos acompañarles en esta etapa de las clases que ya está por empezar.